Podcast con Music Bienvenidos, queridos escuchas. Estamos aquí comenzando un nuevo ciclo de podcast de las sonatas para piano de Jean-Paul Liardet. Queremos que este ciclo de episodios de análisis sean bastante accesibles para diferentes personas porque es un compositor bastante interesante y que no se lo conoce mucho en este lado del mundo. Entonces, para hacer este recorrido, en todo este ciclo nos acompañarán Daniel Gómez, Berta Elena Artero y Lluvia Bustos. Y ahora vamos a conocer un poquito acerca de estas tres personas. Gracias. Soy Berta Elena Artero Ponce, compositora cochabambina. Bueno, ahora yo me estoy dedicando a ser compositora independiente en la búsqueda de proyectos, es que lo conocí a este compositor suizo. Para presentación del podcast, ahora estamos repartidos por todos lados. Daniel está en México, yo estoy aquí desde hace unos años viviendo en Alemania y Lluvia está en la ciudad de La Paz. Entonces, tenemos esta variedad geográfica para el podcast. Bueno, yo soy Lluvia Bustos, Soria, compositora también independiente que vivo en La Paz, Bolivia. Me dedico también bastante a todo lo que es lo sonoro y las artes sonoras y me gusta también analizar y llegar a conocer diferentes compositores, ¿no?, de diferentes épocas, porque eso pienso que enriquece mucho lo que es el mundo sonoro de cada persona. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Gómez. Soy músico, pianista mexicano. Estudié una licenciatura en la cual me he dedicado a lo que es mucho a la docencia. Actualmente también participo como director musical en una iglesia. Y bueno, también estudio una maestría en composición y conocí a Berta en un diplomado que también es de composición, con lo cual le agradezco porque me hizo la invitación de poder estar participando en este hermoso proyecto. Acabo de conocer y leer, investigar un poco de Jean Paul y la verdad se me hace un compositor bastante interesante. De lo poco que he escuchado, de lo poco que he leído, la verdad siento que cada vez como que me entusiasma más conocer de este compositor y un placer y un gusto estar aquí con Berta y Lluvia. Gracias a ti, Daniel. Y gracias a ti también, Lluvia, porque se han unido para empezar este ciclo de podcast. Exacto. Gracias a ustedes también, Berta y Daniel. Creo que vamos a tener un recorrido por estos episodios muy interesantes. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre el proyecto, el compositor y por qué hemos elegido estas sonatas y la forma en la que vamos a analizar las sonatas de Jean Paul Liardé. Gracias. Entonces empezamos hablando un poco del compositor, que es el tema que hemos elegido de inicio. Jean Paul Liardé, él es un compositor suizo que he conocido por una compañera en Suiza y a partir de ese momento surgió la idea de crear un proyecto. De todos los intereses de Jean Paul ahora con los 82 años que tiene, estas sonatas han sido las que más han despertado su interés de traerlos hacia una nueva generación de músicos. A partir de ahí yo me he comprometido a trabajar y a encontrar un equipo de trabajo para montar este ciclo de sonatas que él ha venido trabajando desde los años noventas y la última la hemos revisado hace poco conmigo, su sonata seis, son seis sonatas. ¿Por qué hemos empezado por la sonata tres? Es porque ha sido de las dos primeras que hemos grabado el año pasado como una primera experiencia en su propia sala. Hemos ambientado la sala de su casa para estas dos grabaciones de la sonata tres y cuatro que es la que vamos a estar escuchando, estas grabaciones a lo largo de los siguientes cuatro episodios, uno por movimiento respectivamente. Yo tengo una pregunta, Berta, ¿cuáles son las influencias y un poco acerca de la formación que tiene este compositor? Porque creo que es muy importante para lograr un análisis más integral de su obra. Bueno, creo que él es un compositor realmente de su tiempo. Los detalles biográficos los vamos a poner simplemente en el link donde pueden acudir y leer con mucho más detalle toda su biografía, pero a lo que me refiero con que es un compositor de su tiempo es que uno puede escuchar realmente su formación y sus influencias, por lo menos en lo que va de este ciclo de sonatas, van a ver que queda muy claro. En adelante vamos a ir descubriendo en este ciclo de primeros podcast, de las primeras impresiones que tenemos y coinciden mucho con sus datos biográficos. Jean-Paul ha tenido una formación académica completa, pero a la vez él ha tenido muchísimo contacto con el jazz. Después él en proyectos que ha ido elaborando, de hecho en los años 70, él ha mezclado el clavecín que él tocaba en proyectos con su banda de jazz. Esa es una gran influencia y algo que va a marcar, creo, toda la música de Jean-Paul. Tiene esa influencia claramente, como les he dicho, desde el barroco hasta postrománticos, la escuela rusa en el siglo XX y toda esta parte del jazz. Seguramente también han leído ya algo de él. Yo estuve leyendo un poco de su biografía, de sus influencias, que tiene influencias del jazz. Y yo sí quería preguntar algo sobre estas sonatas. Quisiera saber, ¿estas sonatas cuándo fueron compuestas? No sé si Jean-Paul se las dedicó a alguien o también preguntar aprovechando qué es lo que tiene planeado Jean-Paul a esta edad ya madura, siendo músico consolidado. ¿Qué es lo que piensa hacer actualmente? Respecto a tu primera pregunta sobre las sonatas, las sonatas han empezado a ser compuestas en la década de los noventas. Y la última, la sexta, ha sido revisada en octubre del año pasado. Y en marzo de este año, hemos empezado a grabar en una sala en Hamburgo, Alemania, con la pianista rusa Olga Ryatsencheva-Schwarz y con la ingeniera de sonido Xenia Kafko de Bielorrusia. Pero en agosto del año pasado hicimos una primera grabación, como ya les comenté, en la sala de Jean-Paul, porque una de las cosas que queríamos era también hacer contacto con él. Las seis sonatas, no todas están dedicadas a alguien, pero por ejemplo, las sonatas seis, sí está dedicada a una pianista, apellidada Walker. Sé que es estadounidense y se suponía que tenía que estrenarle esta sonata a esa pianista, pero bueno, las cosas han cambiado cuando nos ha conocido. Hemos armado el grupo, el equipo, lo hemos convencido, por así decir, en agosto, con la primera grabación, que era una grabación de prueba. Y finalmente hemos comprometido el proyecto a que durante todo este año 2022 se graben en esta sala, que es la Friedrich Ebert Halle en Hamburg, las seis sonatas. Hemos grabado las primeras tres sonatas, cinco, seis y tres, en marzo de 2022. Y en agosto de 2022 vamos a grabar la cuatro, uno y dos. Gracias, doctora. Pero lo que no te respondió, Daniel, es a qué aspira ahora a ser Jean-Paul. Bueno, lo hemos convencido de este proyecto, la verdad, debo decir así, porque él tenía muchos en la mente y al final no se concretaba nada, ¿no? Pero finalmente se ha decidido por el equipo que hemos armado y por el proyecto que hemos armado con su ciclo de sonatas y está entusiasmadísimo con eso. Y estoy segura que va a estar mucho más contento cuando escuche todo este ciclo de podcast dedicado a su ciclo de sonatas. Y sé que está muy entusiasmado con la grabación y posteriormente con la producción de su ciclo de sonatas. Como esto lo hemos puesto ambicioso debido a la energía de Jean-Paul también, que es algo que también vamos a escuchar en su música, se los aseguro. Se ha entusiasmado tanto que, bueno, él está apostando inclusive a una inversión mucho más fuerte. Entonces estamos buscando una verdadera marca discográfica, ¿no? La idea es que se haga conocer a este compositor a nivel mundial. Y parte del podcast es en este entusiasmo de lanzarlo, por ejemplo, a un público que tal vez él nunca hubiera conocido, que somos nosotros los latinoamericanos. Totalmente otro mundo, otra historia, otra generación. Y, bueno, tener la oportunidad de compartir esto con ustedes, pues es muy, muy enriquecedor. No, hombre. Súper. Qué bueno. Es un gusto poder participar con Jean-Paul. La verdad, muy emocionado y seguir conociendo de él, la verdad. Algo más que quieran decir de Jean-Paul o preguntar sobre el proyecto. ¿Por qué se ha elegido grabar primero la 3 y la 4 y después grabar las otras en un orden diferente al que han sido compuestas o en un orden diferente? Sí, es una buena pregunta. Bueno, la 1 y la 2 están situadas en la década de los 90. Él ha hecho revisiones posteriores. La 3 y la 4 están situadas al inicio de la década del 2000, 2003, 2004, por ahí. Y la 5 y la 6, bueno, la 6 yo la he evitado personalmente. Yo no estoy segura cuándo ha sido compuesta la 5, pero la 6 sí. La 6 es su última. Realmente ha sido justamente en época de pandemia, hace dos años. Y la hemos revisado el año pasado, el 2021, solo un año después de que ha sido compuesta. La decisión, ahora respondiendo a tu pregunta, Lluvia, de la 3 y la 4, es por la accesibilidad a la partitura. Como les digo, yo lo he conocido a Jean-Paul el año pasado. Por eso es que me he podido ocupar de editar la sonata 6. Pero las anteriores sonatas, la historia de la partitura es un poco caótica. Y bueno, si vamos a compartir en un link las sonatas, van a ver que también con la grabación y la partitura hay cosas que no coinciden tanto, tanto en dinámicas y en ciertas cosas que se han ido corrigiendo a lo largo de los años. Porque las partituras, él las ha tenido que digitalizar posteriormente. Y ha sido, sí, complicado, inclusive que le llegue a la pianista el año pasado, las primeras sonatas. Y las primeras sonatas que ha podido finalmente digitalizar y escanear y hacerle llegar a la pianista han sido la sonata 3 y 4. Y esa es la razón, porque la que hemos empezado por la sonata 3 y 4. Mientras tanto, yo estaba editando la sonata 6. Esa es la razón. Y la sonata 2, 1 y 2 y 5 estaban todavía en ver cómo se las ponía a lo virtual, ¿no? Para poder hacer llegar a la pianista. Todavía estábamos entre encierros y otra vez aperturas debido a la pandemia. Así que todo tenía que ser a través del internet. Y apenas lo hemos podido conocer recién en agosto del 2021, en su propia casa, donde hemos hecho la primera grabación de prueba, justamente con la sonata 3 y 4. ¿Y algunas de estas sonatas ya han sido estrenadas? Sí. Si no me equivoco, la 1 y la 2. Bueno, ahora vamos a dar paso al comentario respecto, ¿por qué se utiliza la palabra sonata en este ciclo de sonatas de Jean Paul Diardé? Uno de los términos importantes que se va a utilizar en este ciclo es justamente el término de sonata, porque se va a analizar un ciclo de sonatas que tienen ese nombre, pero no son propiamente representativas de lo que es la forma sonata. Del periodo plazo. Exactamente. Esto de que él utiliza la palabra sonata no tiene tanto que ver en el más conocido sentido de la forma sonata, que hay un tema y otro tema, y hay un desarrollo y hay una recapitulación de esta exposición de los temas. Aquí realmente eso no hay. No hay un desarrollo como tal, ni tampoco necesariamente la palabra sonata del barroco. También pienso que queda puesto el nombre de sonata por los movimientos que tiene, pero sí, cada movimiento no tiene una estructura de forma sonata, sino tiene más como una estructura de danzas, porque incluso la duración de cada movimiento no es, como pensaríamos en una forma sonata, digamos un movimiento más o menos corto, otro más corto, otro más largo, y uno alegro, siempre hay, sino que son como bastante cortos, cada movimiento es bastante corto, son como pequeñas danzas, en los que saca a relucir diferentes aspectos de cada uno de estos movimientos, entonces yo tampoco encuentro una unidad así, tipo sonata. Sí, una unidad en otro aspecto, pero con respecto a la forma sonata, no, más solo el nombre y los movimientos. Bueno, las estructuras de la forma sonata no está, más bien son cosas más motívicas, no tanto de temas que luego los va a desarrollar. Exacto. Sino cosas más pequeñas, la célula o el motivo con el que va a componer, en realidad, se va moviendo, se va trasladando y va cambiando, pero no en el sentido de un desarrollo motívico, sino tal vez celular, ¿no? O modular, en el sentido de módulos, no de modulación. Es por tratar de encontrar un concepto más adecuado para el análisis de Liardet. Y también otro detalle importante que muestra, que no es una sonata clásica, es que cada uno de los movimientos son como pequeñas danzas, pero que cada una tiene su particularidad, como una variación. En cada una desarrolla diferentes aspectos. Y también busca unas sonoridades diferentes en cada una. En una puede ser como más sonoro, más textura, y en otras como que más virtuoso. Eso también no es un desarrollo como tal, de una forma sonata, sino eso ya es otro tipo de técnica compositiva. Tal vez podríamos ahora, para empezar el análisis, definir entonces el vocabulario que vamos a utilizar. No vamos a hablar de desarrollo, sino de transformación o tratamiento de los motivos. Dentro del motivo sí se ve un movimiento celular, digamos, de las ideas musicales o los gestos melódicos. Pero sí hay una fuerte unidad también. No en el sentido de la estructura de la forma sonata, pero de otra manera. Y esa es la que vamos a descubrir. Bueno, ahora vamos a dar paso al comentario de Daniel. Gracias, Berta. Pues como ya ustedes lo comentaban, ciertamente no podemos analizar esta sonata como si estuviéramos hablando de una del periodo clásico, o glosicismo, sino más bien tomar en cuenta lo que quiere darnos a conocer Jean Paul, más sonata como moderna. Entonces yo creo que podemos dejar a un lado este análisis y dar pie ahora sí a lo que nos está proponiendo. Tenemos influencias del jazz. Yo he detectado influencias rusas. Entonces yo creo que podemos analizarla de una manera diferente y ver por qué estos movimientos se pueden conectar o por qué pueden ser tan contrastantes. Bueno, gracias a todos por haber escuchado este podcast en el que hemos llegado a conocer un poco a Jean Paul Liardet. Y él es quien va a ser el protagonista con sus sonatas para el análisis justamente de la sonata número 3 que vamos a estar realizando en los próximos episodios de este podcast. Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https2.comusic.pro comusic.k o escribirnos al correo electrónico comusic678.gmail.com De igual manera, en la página web podrán consultar la partitura y encontrarán enlaces de referencia bibliográfica, de consulta de terminología y de acceso a sitios de información especializada. Los esperamos en los próximos episodios y ciclos de episodios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!